Música 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 Y bienvenidos a un nuevo capitulo de Kart Games, saludo de fuegas Saints, que todos somos Estamol Y The Premier Guy Y entonces ella se sonroja, por alguna razón Ella gira, wey Hola Por, por, por cierto, wey Y Okabe Okabe esta ahi Alguien que te gusta Tu, preciosa O sea, por que no estas respondiendo Me ignoró y no me gusta, creo que esta yendo a un lado raro No Si, wey, no sirves, wey No realmente Por un segundo la cara de Mayuri Floto a través de mi mente Okari Pero siento más la necesidad de protegerla Más que un amor romántico Hacia ella Ajá Si, de hecho si Si Oh Ok No ¿Por qué preguntas, cochina? Puerca caliente No No, no, no ¡Puerca, te dije! ¡Puerca! Como una, como si fuera una predicción Te puedes, pinche Coca-Cola traicionera No O sea, solo Solo me estaba preguntando O sea, no es como si me gustaras o nada Digo, no hay ningún secreto ni mensaje oculto ahí en eso O sea, nada que te haga clic, wey ¿Por qué estás enojada o confundida? No sé También porque tu cara está roja, puerca No hay calor No está No está Anyway Deberías ir, deberías ir con Urishibara-san De hecho, deberías, dice que deberías salir con Urishibara-san Deberías salir con Urishibara-san ¿En serio? ¿En serio? No Neta que sí No, no te gusta nadie más, ¿verdad? O sea Entonces Este Te vengo queriendo repetir hasta acá Oí, oí tu garganta Entonces, entonces, ve y contéstale sus sentimientos, baboso ¿Qué hice para que sonaras tan mal, Kurisu? ¿Algún día se curará tu mononucleosis? Demasiado santos en el tiempo Mayuri muere en dos días No tengo tiempo para jugar al calzón mojado ¿Calzón mojado? Iba a ser otra cosa, no supe, wey De repente, la expresión de Kurisu La expresión de Kurisetina se pone grave Solo consideralo como si fuera tu último recurso Si estás dispuesto a herir a Urishibara-san, entonces Perdón Sigue, wey Entonces también puedes tomar la información a la fuerza Perdón, por eso Pinche vieja loca La trama está haciendo que hable de cosas raras Está muy fuera de personaje Sí, se lo está Y aparte suena raro Ah, no, eso es otra cosa Sí, algo no cuadra Verga Este, va a olvidar que... Va a olvidar esto cuando el mundo cambie, ¿no? En este caso, es una opción válida Pero solo si... Pero solo cuando lo comparas a Mayuri a este... A Mayuri muriendo cada rato Está haciendo... Sí está haciendo la opción Es que sí es Kurisu, wey Es la opción fría, pero es la opción correcta Sí, y aparte de la zona, o sea, todo se va a borrar cuando lo haga ¿Señorita? ¿Escuchaste la masacre y dijiste no? ¡El plan de Premiere funcionó! Me voy ¡Sí, por favor! ¡Lléguenle! Ven a mí, ven a mis brazos Fue como de... ¡Funcionó mi plan malvado! ¡Yo, Juan! ¡Ay, que amane y logré curar! ¡El mono no cayó si es de Kurisu! No, no me permití esta masacre de mi personaje ¿Le dijeron eso? ¡Lléguenlo tú otra vez, por favor! Pero solo si comparas con la muerte de Mayuri ¡Ay! Odio a mí misma por sugerir esto, o sea... ¡Qué malvado! A ver, parodias, pon atención para que estudies, ¿ok? Estudia el personaje ¡No, tienes razón! Tengo que considerar toda la opción posible ¡Un beso! ¡Me quema! ¡Mi cabello se quema! ¡Mi cabello! Pero... ¡Ajá! No quiero hacerlo si no hay ninguna otra opción No estoy diciendo esto por mí mismo Desde mi perspectiva Cuando la línea del mundo cambie todo lo que... ¡Ábrelo! Ya se, ASMR Como tu hermano Intentas hacer ASMR con la lata de refresco el otro día Desde mi perspectiva Cuando la línea del mundo cambia todo hasta ese punto Se deshace ¿Pero qué... ¿Qué hay sobre la perspectiva de Lukaku? ¿Qué pasa si la línea del mundo continúa después de... Lo que dejo atrás? La Lukaku de esta línea del mundo tendrá que vivir con lo que le haga a ella Esa posibilidad existe Susuja dijo que no hay un... No es el caso Pero no hay forma de estar seguro Y desde que no puedo confirmar o negar esa posibilidad No quiero... Usar el último recurso de Kuri y Zutina Además... Tengo la máquina de salto en el tiempo Mientras la tenga Puedo repetir estos días antes de la muerte de Mayuri por siempre Pero claro... Aún está el peligro de una falla en el salto en el tiempo En cualquier caso La primera cosa que debo hacer Es tener una plática honesta con la niña en cuestión Adiós Kuri Zutu Adiós Kuri Zutu Te acordaste un rato Escucho el... El... En la mañana No, pero el... El... El chip 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 El piar, sí El piar de pequeños pájaros fuera de mi ventana Es lindo y frío temprano en la mañana No está frío el suelo aquí Qué bueno Aunque es la mitad del verano Qué malo que las cicadas ya no están haciendo chin 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 La luz del sol no está tan fuerte aún No pude dormir ni un poquito Estuve despierto la noche pensando sobre Lukaku ¿Okarin? ¿Okarin? Ay, ahí estás Mayoría entra al cuarto y me mira con una... Siento que la va... Que va a matar a... A Okabe Una mirada de desaprobación Ella no dijo tuturú Es raro para ella estar en tan mal humor ¿Qué CJ tengo? Sí, tiene unas CJ no lo había notado Cuando trae la peluca güera se le ven las mega CJ negras que tiene Estás... Estás tem... Estás temprano Llegaste temprano ¡Discúlpame! Llegaste temprano Aún son las 8 ¿Algo? ¿Pasú? Estoy aquí para regañarte Okarin Ella me da esa mirada que es más... Más linda que asustadiza Ella nunca ha sido buena en enojarse Mayushi está muy decepcionada de ti Mayuri hace... Y sus mejillas se inflan como un jigglypuff Y me avienta su dedo hacia mí Me lo regresas después ¿Qué hice? No puedes engañarme Okarin Hiciste a Luka-chan llorar, ¿verdad? No... No... ¿Cómo lo supí? Twitter Luka-chan me dijo... Ella me dijo que había sido un chico Que yo dije... Ella dijo que tú dijiste que era un chico Había sido Verga Esos dos son amigas cercanas Debería haber sabido que Lukaku iría con Mayuri primero ¿Ludoi? ¿Por qué dirías algo tan grosero, Okarin? ¿Majuri? Esto no te involucra Esto es serio Cosas confidenciales que tienen que ver con la organización No me involucra Luka-chan es... Si me involucra es mi amigui Luka-chan es la mejor amigui de Mayushi Si no me dices Ya no seremos amigos otra vez, ¿ok? Voy a dejar este laboratorio Y me iré a morir a la esquina Es la primera vez que veo a Mayuri tan enojada No estoy seguro de cómo lidiar con esto honestamente ¿Por qué le dijiste esas cosas? Lo hice para salvarte Pero no puedo decir eso No lo tengo en mí para decir a esta niña inocente Que ella está destinada a morir en solo dos días Ahora que lo pienso Fue mi error decirle a Lukaku sobre la asesinata de Mayuri Tenía que asegurarme Que a Lukaku no le dijera ni una sola palabra Estás preocupado acerca de otra cosa, ¿verdad? ¿Está acaso en tu celular? Cállate güey, tengo que sacarlo... No involucres a Wei Ella es filosa Aunque parece que ella nunca está pensando en nada Me doy cuenta Te he estado viendo más que nadie más Puerca O Karin O sea, hasta que duerme Cuando duerme Te aplico la Edward ¡Oh, Dios mío! ¡Qué hermosa te ves cuando duermes! ¡Qué hermosa te ves cuando duermes! Hueles diferente cuando estás despierto Y ayer Le hablaste a Christian por un largo tiempo, ¿verdad? ¡A huevo! A ella le gustó Me lo dijo con su voz de molonucleosis Sabes que no es ella cuando tiene hambre ¡Si algo está mal! Deberías hablarle a Mayushi también, ¿ok? Che vieja celosa Quiero ayudar también, ¿ok? Ahora, vamos a disculparnos con Luka-chan ¿Harías eso por mí? Mayushi irá también, así que... Dejas de ver tu celular, por favor No puedo, no puedo dejar de verlo, wey Interrumpes mi línea para que pueda dejar de hablar, por favor ¡Oh, Karin! ¡Vamos, Mayuri! ¿Yo? ¿Preocupado? ¡No seas ridícula, pendeja! ¡Soy el loco, loquísimo científico! ¡Juan Kamanei! ¡No tengo nada de qué preocuparme! ¡Todo lo que tengo! ¡Es el antojo del caos! ¡Y papás! ¡O Karin! ¡Gracias! ¡Ja, ja, ja! 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 ¿A qué es eso, Kurisu, de mi mente? O sea, no, wey Bueno, sí ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Aunque Mayuri me odie por eso Tengo un correo Lo cago ¿Lees tu línea, por favor, primero? ¿Algo importante? ¿Qué pedo? ¡Ukabe-san! Tengo algo importante Tienes que leer tu línea primero, estúpido Tengo que hablarte de algo importante Por favor, ven al altar cuando puedas Te estaré esperando, por favor Al fin va a ablojar también a ella Todas desean a... 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 a Juan Kamanei Le dije todo ayer Incluyendo sobre la muerte de Mayuri Tal vez después de dormir Al fin decidió creerle mi historia Muy bien Me levanto del sillón ¿Dónde vas a ir? ¡Mayushi no ha acabado de hablar! Voy a ir con Lukaku Ah, bueno ¿En verdad te vas a ir a disculpar? Entonces Mayushi tiene que ir también No Me lo hará más duro Pero no se nota Pongo mi mano en el hombro de Mayuri Por favor Cuide el laboratorio mientras yo no estoy Los... los... se le caen los hombros a Mayuri Ella se ve triste por alguna razón ¡Mi hombro! Pero me deja ir ¡No! ¡Pasó otra vez! Cuando llego Cuando se le caen los hombros Pobrecita Hay que armarlo Es como un lego ¡No puedo abrir la puerta! Le pega con la... con la frente Cuando llego al altar Encuentro a Lukaku parada en frente... sola en el patio Ella está vestida con sus ropas regulares en vez de sus ropas Miko Aún no me ha noticiado Sin padre Lukaku está parada Está parada en silencio en el patio El único movimiento viene de los árboles Balanzándose con la brisa de verano Es como la escena de una película muy gay Me detengo y miro en fascinación ¡Finalmente! ¡Luk! ¡Gogira! ¡Finalmente! ¡Ahí está el thumbnail! ¡Gracias thumbnail! ¡Nuestros ojos se encuentran! ¡Incomodamente! ¡Limpio mi gargante! ¡Y camino hacia él! ¡Digo ella! Lukaku se inclina a su cabeza ¡Veniste! ¡Todos los días por ti! ¡Me vive! ¡Gracias! ¡No tiene que escuchar tu mente! ¡Ah, no había fijado que tenía un cráneo ahí arriba! ¡No! ¡Porque es bien darts! ¡Nos quedamos viéndonos en silencio! ¡Caca! ¡Esto es incómodo! ¡No puedo estar en silencio! Así que intenta iniciar la conversación ¡Y ya tienes tu periodo! ¿Qué le dijiste a Mayuri? Perdón Pero... Mayuri-chan es la única con la que puedo hablar acerca de estas cosas Espérate, en esto me la acaba preocupada, güey ¡Quiero decir! ¿Qué tanto le dijiste? Mantuve la mayoría en secreto, especialmente acerca de que moría ¡Uf! ¡Qué alivio! ¿Aún piensas que estoy bromeando? Lukaku sacude su cabeza No sé a qué lado, o sea, puede haber sido... En círculos, no sé, pero... Rota su cabeza como el exorcista ¿Ella me cree? Ya habíamos dicho eso ¿Tú dijiste que tenías algo importante de que hablar? ¿Nia? ¿Qué? ¿Nia? ¿What about Nia? ¡Dicen Nia, güey! Sí, pero ¿por qué estás diciendo Nia? ¡Nia! Demasiado Faris Sí, sí, exacto No te voy a ser gentil, pero por alguna razón salgo hablando como Faris Jajaja Puede hablar así Déjamelo vine otra vez al audio Jajaja Guau, ya no siento nada hacia ti ¡Nada! Realmente no sé cómo lidiar con Lukaku ahora que... ¿que es mujer? Oh, shit ¡Hey, tantas buenas imágenes para мен 1984! Lukaku toma un profundo aliento Y se prepara a ella misma Su cara se torna roja Por alguna razón Abre la boca para hablar Y lo volacierra Esto continúa por severos ciclos ¿Qué pedo con esta vieja? La entiendo Sí, me identifico mucho La tensión me está llegando Mi corazón empieza a hacer Pum pum como una alarma De aquí, de aquí Yo Sí Quería preguntarte Sí Nos podemos besar Okabe-san Acerca de lo que dijiste ayer Yo Te creo ¿Chingón? Ella tiene la voluntad para volver a ser un chico ¿En serio? Aunque Wolf lastima sus sentimientos Para que ella me crea a pesar de todo eso Me hace muy feliz Fuck Pero hay algo extraño Hay algo extraño sobre Lukaku No hay, tomaste Ella aún Se ve muy apretada Se ve apretada De hecho Se pone peor Ahora parece a punto de llorar Quiere decir que se está conteniendo Se está conteniendo, sí Así que Bueno En intercambio Por ser un chico otra vez Una cita Parodias Calma Calma La calamidad que son tus mamarias No tengo mamarias Claro que sí Claro que sí Yo me hace chupado Continúa por favor ¿Qué? Ah, no, estamos despiertos Perdón Estoy aquí No, Payer Intercambio Ella quiere algo Aparte, cambio No esperaba esto Por hoy Y mañana Podemos detenernos Antes de que Mayuri Esté en peligro ¿Qué? ¿De qué está hablando ella? Mi garganta se seca Estoy tan tenso Y no sé por qué Así que Parodias más fuerte Que no se te oye Estás muy lejos No sé lo hice a propósito Por favor, Semi No, vamos a pasar la voz Porque no te oyes Él no pudo escucharte Una vez más Por favor La voz de Lukaku Está más y más Y más suave Es como Fruttershy Tan suave Que no pude oírla Desde aquí Te prende Porque te la imaginas Como Pony ¿Es eso? Sí Nada más me recordó Fruttershy Porque es Pony Furry asqueroso Continúo Por favor, Semi No, aún no lo escucho Por favor, levanta la voz Haré lo que sea Por favor, Semi Por favor, Semi Novio Y esto fue Stain's Gate La quiero abrazar ¿Eh? No, tío Pero si yo soy su amigo Voy Me tomo un poco Por desear la palabra No la he oído antes No la he oído antes Semi amigo hombre Mientras tanto Lukaku Empieza a juguetear Con sus dedos Se rehúsa a verme A los ojos Mi corazón va acelerando ¿Qué está pasando? ¿Por qué? ¿Qué me dijo ella a mí? Novio Centacio Novio O sea, novio 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 ¿Ella quiere que sea su novio Hasta mañana? ¿Qué? No ¿Por qué? Guaja Sí, pensarlo Hago la peor Pregunta posible Lukaku se hace más chiquita Yo Me gusta Su voz es tan pequeña Que Como el pasar de un mosquito Pero Es todo el coraje Que ya puede invocar Siento que mi corazón Se aprieta con esas palabras Silencio Más silencio Espera un segundo Eso es tan repentino No consigo hacer un cuarto Digo Tal vez no es repentino Exactamente Sabía de los sentimientos De Lukaku Desde ayer Cuando Curizo Me lo dijo Sobre la blanda de romance Pero aún así No pensé Que llegara a esto Mi mente Se va en blanco No puedo pensar Eterosexual Lukaku Cuelga su cabeza Esperando mi respuesta Y todos van a esperar Porque les damos Gracias por ver No olviden darnos Like, suscribirse Dale click A la campanita Que está junto El botón de suscripción Para que no se pierdan Nuestras actualizaciones Y nuestros videos Y nos vemos en el siguiente capítulo De Cargames Pero juega Chains Gator Chau ¡Gracias!